Perfecto, porque se sabe cuál es el objetivo, que es quedar campeones y lograr el ascenso y en lo personal lo tengo muy claro a lo que vine, no es para a corto plazo en sí. Pues muy metida la gente y eso a veces me motiva y motiva al menos, yo pienso que a mis compañeros también los ha de motivar ver el estadio lleno y la gente apoyando en sí, los resultados no se han dado pero hay que seguir trabajando para muchas cosas grandes, como te digo corto plazo, lo que me refiero en corto plazo es en un año lograr el ascenso y posteriormente que es pertenecer aquí y seguir la formación, pues me ha tocado ver por Facebook y Twitter, pero lo que me han comentado amigos y familiares así de que cuando aparece en la pantalla, la gente le llama la atención porque es algo nuevo, en lo personal no había visto esa interacción en otro equipo, en sí no lo he visto y siento que llama mucho la atención y atrae a la gente a seguir al equipo. Pues entregarse el día a día y todos los partidos con garra, nunca voy a dejar de correr una pelota o de luchar, cual sea el resultado siempre voy a estar ahí luchando por el objetivo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pegando una riegla! ¡Ey!